Acompañados en su mayoría por los padres de familia, los niños que hacen parte de la escuela de atletismo asisten cumplidamente a las prácticas y entrenamientos que les dirige el monitor Carlos David Malagón. La gente que se inscribió ahorita el 15 de junio, pues ya empezaron a asistir a las clases. Hoy estábamos trabajando en un circuito de seis estaciones en la cual se hizo mucha saltabilidad y al final, pues en forma recreativa y de pronto empezar a integrarlo entre sí, se hizo un relevo de 4%. Igual contentos porque ya los niños están adquiriendo, están cogiendo responsabilidad en la asistencia a las clases y compromiso en hacer los ejercicios. Bien, me ha gustado, sí, todo bien. Me gusta mucho este deporte y espero ser una buena atleta y sí, con el favor de Dios. Los relevos son poco comunes en Ocaña, pero que se están aplicando en la escuela de atletismo. Es una modalidad del atletismo en la cual se conforma un equipo de cuatro atletas y ellos se entregan un testimonio, que es este, aproximadamente 30 centímetros de largo, y eso se le entrega a cada compañero cuando están recibiendo su testimonio. Los horarios son de martes a viernes de 7 a 9 de la mañana y de 3 a 5 de la tarde y los sábados de 8 a 10 de la mañana.